Música Y que tal amigos y amigas de Skyrim ¿Cómo están todos señores? Estaba a punto de decir Minecraft Bienvenidos sean a Skyrim Una serie dedicada para las señoritas suscritas a este canal Se llama la hija del dragón esta serie ¡Ay guay! Pues obviamente si nos llamamos así es por algo Como pueden ver Ok, tenemos que continuar con lo de la historia Espérenme un segundito No, olvídenlo, iba a haber lo de las misiones Pero no Porque ya no, vamos a... A ver si le alcanzamos a esta tipa La que no sé ni hasta dónde está A ver, déjenme ver Ok ¡Alto Rodgar! Tengo que ir, ¿es en serio? ¿Y dónde está la tipa esta? No me lo muestra, ¿verdad? No Es que nada más me lo muestra Que está para allá Pero nada más ¿No saben qué vamos a hacer? Nos vamos a lanzar hasta acá Porque por aquí es donde se sube ¡Alto Rodgar! ¡Oh, miren ese casco! ¡Oh, miren ese casco! ¡Oh, está bien bonito, güey! ¡Ese yelmo! Cámara, Fraps No te pongas mamón Te quiero mejor el uso de los arcos y de las flechas Cuanto mayor sea la habilidad Más... ¡Ahhh! ¿Van a leer en eso? Hasta con ganas de subirlo, ¿no? Bueno, lo voy a cortar tantito Porque Fraps ya se puso mamón ¡Ah, no! ¡Miren! ¡Genial! Ok Pero si me marca a la vieja Bueno... Si alguna vez quieres establecerte en un sitio para tener hijos Piénsatelo dos veces antes de hacerlo Ok Posa... Vientos... Va a pasar la noche, ¿no? Tan siquiera Vamos a pasar la noche Si tomas el camino que va hasta Alto Roza ¡Oh! Es el güey que estaba en el río Es el güey de la montaña Es el güey de la montaña Yo en tu lugar no me acercaría al túmulo que hay al este de la ciudad Busca trabajos a ese... Al túmulo... El norte... ¡Ahhh! Claro... Es tuya por un día Me gustaría crear una habitación Te llevaré a tu habitación Ok Es aquí, ¿no? Qué pedo Avísame si necesitas algo Ok Once cuarenta Unas... Seis horas, ¿no? Once cuarenta son... Doce... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Si son seis horas Ve... Eh... Creo que lo he visto de nuevo Ese... Fantasma... Estaba cerca de los túmulos Esa cosa es malvada, Linli Te dije que te alejaras de allí Lo siento... Tenía curiosidad... No me creía las historias Nunca más volveré a ir por allí No lo hagas Prometí mantenerte a salvo Y no voy a incumplir mi palabra ¿What? ¿Un fantasma? No tienes pinta de peregrino ¿Por qué te molestas en visitar para que te ibar? Un fantasma, cabrón Un pinche espectro que trans... Uy, no se ve muy agradable el clima Pero bueno Y ¿saben qué? Para allá es donde están los osos, güey Ah, no mames Ah, pues es que es aquí donde Ok, ahí están los túmulos del fantasma ¿Me meto ahí o me sigo con la misión principal? Túmulos, misión principal Es que es para allá arriba, ¿verdad? Sí, es para allá A ver, vamos para allá arriba, vamos Es que hay que tener cuidado porque aquí si sacas tu arma Nomás porque sí Te voy a andar en tu madre Déjenme checar Bueno, me voy a poner Chingada, está mi arco Nórdico Antiguo Nórdico Antiguo 217, 315 Chido A ver si no está el putoso de la otra vez allá No, miren No, miren Zapanca los matamos aquí Ya no está allá Vamos a ver, ¿no? Quiero saber qué trampa Igual está que se me spawneé como la última vez unos pinches bandidos Aquí es donde estaba el oso Oh, shit Oh, hay un güey aquí Oh, hijo de puta Me espantó Genial Ganzúa Manzana, no, gracias Sí, es así Su armadura chaquetera Sus guantecitos A ver, vamos a llevarnos otro arco A ver qué pedo, ¿no? Ah, no mames Ah, no mames Ah, no mames Y, ¿qué tal si me meto ahí un putero de osos? ¿Vemos? ¿Qué pedo? Yo lo voy a ver qué pedo, ¿no? A ver si no me la aplican, cabrón A la madre Oh, shit Oh, shit Me largo, me largo, me largo, me largo, me largo, me largo, me largo ¿Escucharon esa madre? No mames Me voy a chingar, chingar, chingar Muévete, 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 muévete No manches Oh, miren, no escucha Oh, mierda No, no me vuelvo a meter ahí ni de loco No, ya que sea pinche nivel 90 Ya me meto Sabía que estaba lleno de esos Pero había un cofre enfrente No sé si se fijaron Un pinche cofre ¡Ay! ¡Win! ¡Moco! Ni le dio tiempo Genial ¿Dónde le di? No sé, a ver, ¿ah? En el Cooley Flowers ¡Ay! En el mero aniceto se lo clavé ¿Y esto? ¡Ah! Yo lo maté, ¿se acuerdan? A ver, chavos Ahí, chavas A ver, si encuentran esta madre de los hongos ¿Cómo se llamaban? Renánculo Torcido Renánculo Torcido Va Vamos a Ponernos el arco de casa Ah, qué bonito A ver si lo llegan a ver Supongo que están en los troncos No ven los renánculos torcidos Ok ¿Saben qué? Un poco de mello Este tato No mames Escudo y pico, güey A ver, qué pedo, ¿no? Dale, putos Tengo un pico Les imagínense con un picazo en la cabeza Qué tranza, qué tranza, ¿eh? Cuéntenos O sea, todas las escaleras La chavala esta Miren, está el mismo güey De la taberna aquí Qué pedo Si tomas el camino Que va hasta alto Qué pedo ¿Cómo subió tan rápido? Hay un elevador, ¿no? Hay un elevador a la izquierda Mensa Ok, aquí empieza la nieve Y van a salir los putos lobos No, miren Aquí está el lobo Todavía que maté Creo que ya ni pedo ahí Por lo menos ya vendí Algunas cosas Traigo un chingo de varo No sé para qué No pinche el lobo Bueno, por si acaso Yo traigo mi pico a la mano Oigan, de veras Si hace daño el pico Daño 7, güey Qué pedo 14 13 O sea, si hace daño No hace mucho daño Pero sí, ¿eh? O sea, la mitad De lo que tengo Pero por eso Tengo esta madre La chida Ok, tenemos que ir Allá arriba Quién sabe A ver A ver si no Se me spawneó Otra vez El pinche troll Híjole No, costó trabajo ¿Se acuerdan? Puta nieve Un chivito Ok No sé por qué No sé por qué me gusta Mucho esta vista Se ve bien chido, ¿no? A ver Bueno, qué guapa me cae Está hermosísima nuestra guerrera Ese casco le queda bien chingón Sus flechas Acá su escudo Espada horca No, no, man Está bien chido Me gustó Me gustó un buen Miren que las otras especies Me dan igual Es como el plus del juego Para mí es como el plus del juego Aquí había una vez rezando Una vieja rezando Y ya no está Acá me refiero Con el plus del juego Digo, para los que no saben Qué pedo Eso de que seas reptiliano Hombre, gato Este Que guardia rojo Elfo, elfo Oscuro Aquí está este güey Dale por puto Falta que ahorita me salga otro, ¿no? Tómala, mi negro Uno normal que me vaya saliendo Son más fuertes Bueno La cuestión es que Entre esas razas Pues a mí me da Un chingo de igual O sea, eso Mi X Lo chido, lo chido Es ser nórdico De eso se trata el juego Si no, qué chiste Ser pinche hombre, gato O sangre de dragón Digo, el pinche reptiliano ese Ah, los hombre gato Creo que se llaman cajita Cajita de cartón Ah Qué bonito Guau Ahí viene la pinche música Aquí Oh, es que la vieja Sí está hasta allá arriba Entonces Bueno, es lo que me imagino Es lo que yo me imagino Ya merito, ya merito Ya merito Se trata Ok Y los hombres lagarto O sea, por ejemplo Ellos Qué chiste tiene Ser hombre lagarto Son como que los más imbéciles que hay Una Dos Esos güeyes Pues Digo, van a ser sangre de dragón O sea, qué chiste Y pues eres pinche reptiliano Obviamente Como que suena muy lógico ¿No? No, la neta No, gracias No sé por qué tengo que venir aquí No tengo ni idea Pero bueno Aquí no habrá un pinche cofre escondido A mí se me hace que sí A ver, déjame ir a ver acá La curiosidad me llama Venga, allá hay una ventana Lol, no hay nada No hay nada Uy, güey No, no se puede pasar Cha Bueno, ni miedo Estará lo que dejé Sí, miren Está lo que dejé Qué loco Elfo oscuro Elfo alto Elfo del bosque O sea Pues X, ¿no? Oh, es con este güey No es la vieja Ah, te has hecho con el cuerno de Jürgen Llamador del viento Sí, señor Bien hecho Ya has superado todas las pruebas Gracias Ven conmigo Ya es hora de que te reconozcamos oficialmente como sangre de dragón Ok Dice que me salga Me... Ah Estás en posición de aprender la última palabra de fuerza implacable DAD DAD Que significa empujar DAD Con las tres palabras juntas El grito es mucho más poderoso Úsalo con buen criterio El maestro DAD Tiene tanta manera de su conocimiento de DAD No, no Está super guapísima, no manches Has completado tu entrenamiento sangre de dragón Hablaremos contigo Colócate entre nosotros y prepárate Pocos son capaces de soportar la voz desatada de los barbas grises Pero tú has alcanzado el nivel ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Sá una Sá una A una A la merga, que pedo, es que se supone que si te hablan te pueden matar con una sola palabra, pero miren, que lo aguanta como si nada. Y ese idioma si existe, aunque no lo crean, si existe, y es nórdico de hecho. Heard, 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 la madre, os cago al warf. Toph, has advertido la voz de los Barbas Grises, y no has sufrido ningún daño. Alto Rodgar, se abre para ti. Oh yeah baby Vámonos Vean como se pone a rezar eh Ah no, es que hay unos que abren las manos, bien cagado Bueno... Tanto pedo para esto Y que su madre, ahora no se a donde tengo que... A ver A ver, ahí esta No me muestra Se me hace que tengo que ir a seguir a la vieja Y no se donde esta Ese va a ser el pedo Ay wey esta hasta aca Que pedo Aún no has descubierto Puta madre No vamos a viajar hasta aca no Uy no manchen esta super lejos Todo en orden? Ahora si Vamos a ponerle una marca No manches esta casa de las chinguetas Como ven cha... Oh miren esa madre esta destruida Por que? Dejadme ir a ver que pedo no? No se que es eso Por ahí este wey Pasa destruida Oh miren Reida, ahora vives entre las cumbres mi querida Reida Que pedo? No te veo Reida, no te encuentro Reida estaba aqui, de repente desaparecio Se fue a recoger plata y nunca volvió a casa No no Otra misión secundaria Se escucharon todos y nadie la encontró Wilhelm dijo que volverá Dijo a Narfi que no se preocupase Reida volverá Ya esta todo loco lo voy a que pedo Oh gracias Que los divinos bendigan tu corazón de oro Cuando papá se fue le dije adiós A mamá le dije adiós Reida se marcha y Narfi no puede decirle adiós Dice que Narfi este muy muy triste Narfi necesita que Reida le diga adiós Cuando papá se fue le dije adiós A mamá le dije adiós Reida se marcha y Narfi no puede decirle adiós Que pedo con eso? Mi bebida preferida compañero Vayamos a tomar aguamiel Pobre cabrón Aquí vive no tiene ni comida ni nada wey Un aguamiel Vean su cama bien pobre tonte el wey Ah a ese wey ni le voy a robar Pobre wey Ese pobre Y el otro wey de allá que pedo Wow Gracias de nuevo por entregar esos suministros A los barbas grises Ok Gracias de nuevo por los trabajos Que pesado con que los trabajos Miren el pinche oso sigue aquí Que ocurre? Dragones? No No Eso es para Y voy a pasar donde esta el troll A ver si no me tengo que empezar Ese hombre un poco mas Si madre Es que esta aqui abajo el pinche troll O me lo traigo hasta aqui esta el pueblo banda Y casi no nos queda gameplay como ven Si se me hace que si eh Armas Once Diez Puta en la mente Adios Vamos a ver que onda con ese pinche troll Es que esta aqui justamente abajo Es que esta aqui justamente abajo Porque se me hace que nomas por pasar por ahi Me va a dar en mi madre A ver vamos a pasar A ver si no me ve y ya la armamos Yo me pregunto donde chingados consigues el trigo Para las pociones Esta por aqui Entre estas pinches rocas abajo Un bolero ese La no se es marrón Uy Que coño es eso? Ah es de una raiz Desasunción Comestible Entonces que madre Oye pero deja ver Si ahorita puedo bajarme de aqui Ay wey Por ahi anda el puto troll Ay wey No lo quiero ni ver Uy no y saben que aqui hay rio Hay que tener un chingo de cuidado En ese pinche rio Que se Es que nos da algo mas cabrón Ay pinche zorro de la mierda Me espanto wey Aqui un puterisimo de cuidado Cuando pasen por aqui en skyrim Cuando pasen por aqui en skyrim Puta madre wey Neta no es juego Un chinguero de cuidado En los rios Hace frio En el rio hace frio No Venta enserio Hay pinches dientes de sable luego Hijo de la chingada Y como baja mi vida wey Conejito Pasando este puto Pasando este puto Arbol a mi me atacaron la otra vez Mirenlo 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 Ahí esta el hijo de la chingada wey Ay ventela a ver Ahí viene ella me vio Ya puto Pues entrale Hijo de la burger Este wey baja bien cabrón No mames Chilen si le voy a dar con este Entrale papá Entrale Mirenlo Mirenlo Olie Pinche puto Uy wey Estaba cerca eh Si o que? No, 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 no No hay otro verdad? Porque Como son castrosos No hay otro verdad? Por que chingados por el puto rio? Por que chingados por el puto rio? Por que chingados por el puto rio? Si chingón Unos culeros A verle Como voy a bajar wey A verle Como voy a bajar wey Está bien culero el terreno, no sé que nos vayamos a encontrar. Miren, ahí hay un árbol, a ver si aquí hay ranúnculo. ¿Qué será este? No. No, no es este, quién sabe dónde se encuentra el ranúnculo. Supongo que en las minas también hay. Estos árboles también luego tienen. No me agrada. Que la goma. Guardala, guardala chiquillos. Píngase, yo sé dónde estoy. Este bosque también está bien culero. Miren, que se ve muy lindo y todo el pedo, pero hay pinches criaturas mágicas también aquí. Estos putos lados, eh. Estos putos lados vas a encontrar pinches criaturas todas locochonas. Vamos a ver por la orillita. ¿Cómo la vayan a aplicar, hijos de puta? Oh, y también aquí cuidadísimo con los osos. Qué puta madre, pinches osos. Cómo son castrosos, los osos, castrososos. Qué chingados voy, eh. Qué chingados voy, eh. Está muy lejos. Puta, todavía me falta un buen. Escucho voces. Oh, mierda, detectado. Son enemigos. Ah, ya los vi, están aquí. Si les doy Matariri. Es que no sé si son malos o no. Pero me imagino que sí. Ah, no mames. Desapareció uno, ¿vieron? Sí, es un enemigo. Toma. Escucho una voz. Ah, aquí está. Forasteros, que pesados. Me confundieron con otra guardia. No me dejaban en paz. Espero que se pierdan por ahí. Son los que maté. Cagado. ¡Órale, güey! La cimitarra. ¿Quién se le daño? ¡Órale! Por ahí está pa' la orquesta, papi. ¿Cuál es que maté aquí? En el pinche... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A poco hasta acá vino a dar? ¡Órale! ¡Qué loco, eh! A ver, vamos a ver eso. ¿Quién se le daño a la orquesta. Aquí está. ¿Qué era todo? No. La cimitarra, güey. ¿Quién se le daño? What the fuck you. A ver cómo se ve. ¡Órale, guapísima, guapásima! Ahora soy araboca. Ahora soy arabe. No me gustó mucho, la neta. Mío, muleto. ¿Dónde está esa? Ahí está. ¿Sí? Míralo. Ay, güey. No, no me gustó mucho, eh, la neta. Botas, tres varos. ¡Chay! Dos varos. No, mami, no cuesta nada su pinche madura pedorra. ¿Cuántaletes? Cinco. ¡Ah, estoy desnuda! Ok, vamos a... Era este el que traía, creo, ¿no? Las botas, yelmo. Este pinche yelmo, yo lo quiero vender. What the fuck? Lo acabo de tirar, qué pendejo. ¿Dónde está el yelmo? El yelmo, el yelmo. El yelmo, ahí está. Qué pendejo. Ah, sí se ve mejor así, ¿no? ¿Qué pendejo? Armas. Ok. Quiero saber, ¿la puedo robar? Miren, aquí no me ve. ¿Intentamos robar? A ver, y es que me pueden así, ya no. Y me atrapó en con las manos en la masa. ¿Saben qué? A ver si no me meten una putiza por andar de ratero. A ver, pues, por el... Por acá. Por el puentecito. ¿Será cierto que vive un troll debajo del puente? Pues no, no es cierto. Muy buen pinche, corriente bien. ¿Rrecio? Cruce de agua oscura. Oh, shit. A chinga. Yo sé que pa... Ah, estoy en una parte minera. A ver, vamos a ver. A chinga. A ver, vamos a ver. Oh, mierda. Es de enemigos. Ah, pues vamos a darles con mi nueva cimitarra. Vale, puto. Ya me escondí. Y ya me atoré. Vale, puto. Véngase. De eso venir. ¡Órale! ¿Qué pedo con este cabrón? Ya no das más de cimitarra. Eso es todo. Eso es todo lo que pasa. ¡Oh, pinche güey! Bajaba un montón, ¿eh? A darle, a darle. ¡Pinche puto, güey! ¡Oh, bonito yelmo! ¡Hala madre! Trae un chingo de cosas. ¡Pinche capa! ¡Oh, son capa de la tormenta estos güey! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, la basa! ¡Esta madre! ¡Qué puta no mames! Ingredientes, libros, libros, espereme, a ver si esta un poquito hardcore el pedo, si no aguanto el resto, ¿en serio traigo 3? Ah, perdón, tengo curación menor, ay wey, hijo de la verga, me puedo curar y ahí viene el maldito, no lo veo eh, ya está ahí pero no lo veo, me lo pone como si acá, a la verga, ya hay otro wey, ah pero no, ahí está, ahí dale, ay hijo de la, ay wey bajan un resto estos cabrones, pociones, Pergaminos, atendo armas, espereme porque saben que no le estoy haciendo nada, Ah, y ahora ya todos me están pegando, No mames estas weyes, que pedo, Como inferior, Pendejo, Oigan, pinches domvergas aquí wey, todos me, todos me quieren matar, Vean, oigan, ¿se vieron lo que le bajé? Que pedo wey, Poción del encantador, 600 objetos se encuentran en estos turmas fuertes, Rebaje de salud, En esta de los burles, yo casi no tengo, Oh, aquí están. Es lo mejor, eh. Ah, con un pico eh. Te dejaré sin mi oblique, tu ganas. Tu gana solo te vas a la goma. Nunca deberías haber venido aquí. Un pueblo. Hijos del año. Se ponen bien precios. Patata, atuendo. Esta para la orquesta. Espereme, déjame ver si no se me olvidó. No, venga. Oigan, que pedo con esos pinches capas de la tormenta. Que rey, hay que checar bien. Que no falte nada. ¿Qué es esto? Planta de patata. Oh, aquí tienen su mina y todo. Un culero. Como ven. Hasta sus pinches pollos a la verga, eh. Se sienten muy chidos, ¿no? Granate esta madre también. Tienen un chingo de joyería estos cabrones. Un culo de acero. A chinga más seis. No. Me puedo vestir de capa de la tormenta. No sé si eso ayuda en algo. Botas de piel. Miren. Me dolen verga. Pero me puedo vestir de... De esa madre, atuendo. Botas de piel estas madres. Esto. A ver, déjenme ver cómo se me ve este yelmo. Ah, está bien raro, ¿no? Nada me gusta. Atuendo. No. No. Aquí está. Eh, ya estoy vestido como ellos. Pfff. Me faltó una micro mierda. Ahí está. ¡Holi! ¿Hay alguien en casa? ¡Wárale, güey! Dice robar. O sea, ¿qué pedo? Si son enemigos. Chinga de su madre. Vamos a robar, ¿no? Cantar desde el regreso. Y a Carrera Blanca para... ¡Abrale! Joder, qué pedo. Todo me lo voy a chingar, hijos del amor. Caldero, puta. Aquí no hay nada. ¿En serio? Puta, no tiene una... Esto sí me lo voy a chingar. La neta. A ver si no me ponen una putiza. Porque estos güeyes ya ven cómo son. Están bien cañones de matar, eh. Están carcocines. Órale. Todo me lo chingo. Me vale madre. Y aguamiel. No, no te sientes. Arriba hay un chingo de comida, ¿ya vieron? Arriba hay un chingo de comida, ¿ya vieron? Güero diez todos, papá. Es que no tienen nada, güey. Son bien pinches jodidos. A ver si no me topo ahorita los güeyes que me pongan en mi lado. Y ahí hay alguien. Lleva la mierda. Oh, pero es un niño güey, ¿no? Atuendo, armas. Es un niño, qué pedo. Ahí está con alguien. ¿Vean que como estoy vestido como ellos no me hacen nada? LOL. Hola, nunca te he visto por aquí. ¿Tú también te dedicas a la minería? ¿Qué? ¿Por qué pones las manos? Eres cruel, te odio. Siempre te odiaré. Siempre. Ahora me van a golpear. ¿Con qué pone las manos? ¿Si quiere jugar o qué? Tento verlo como si persuadiera al mineral para que saliera de la roca. Oh, estás bien feo, güey. Pero bien feo. No. Jajaja. Bueno amigos, pues aquí dejamos este capítulo de Skyrim. Espero que les esté gustando la serie. Y nos vemos en la próxima. Miren. Woo.